Cae, cae, misma mierda o enfermito El fuego que vuelve a resurgir Entre la ruina de un triste ideal No más preguntas claras, no más voces que acallar ¿Acaso distinguen el color cuando está muerto? Y sigue la rueda sin saber por qué Más odio, más miedo, la mediocridad Nunca fue cuestión de tiempo Ingenuos, perdidos, al final todo se pudrirá Bajo este sol enfermo Más odio, más miedo, la mediocridad Dulce, apatías, timidez, desmedida Pasos en falso, vida sin vida Entre goceos, vacíos Que sólo han dejado mentira y dolor ¡Gracias! 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 Más odio, más miedo, la mediunidad Nunca fue cuestión de tiempo Íngelos, perdidos, al final todo se unirá Bajo este soy enfermo